Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. La valentía no siempre ruge, a veces es la voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo. Gracias soldados por recibir el llamado de una misión nueva, como sabrán, la nueva temporada llegó hace días, y trajo consigo algunos cambios de balances en las armas, algunos fueron mejoradas, y otras les fue totalmente lo contrario. El día de hoy quiero enseñarte el nuevo potencial de la Type 19, recibió un pequeño cambio que ha convertido el arma en un verdadero láser. Su tiempo para matar es bastante rápido, su velocidad de disparo fue aumentado, veamos Crack, y analiza estas situaciones conmigo. Al parecer este sector ha sido despejado, mi misión es darle el uso al máximo a la Type 19, y eso quiere decir que tengo que ir por más kills, tengo que irme de aquí. Bueno, justo lo que buscaba, es un equipo completo. El tipo no se mueve para nada, pero casi me elimina. Aquí vienen sus compañeros, la mejor idea será tomar el techo, así podré atacarlos con más seguridad. Abatido Queda uno nada más, es increíble ver como revienta el arma, y eso que no tiene ninguna configuración, podría decir que con la mejora que le dieron al arma, finalmente ha alcanzado el poder del asiento 17, es realmente extraordinario. La zona ha llegado, así que no hay que perder tiempo. Muy mala suerte la de estos soldados, aterrizaron justo en el momento que íbamos pasando. Yo también venía por mi arma, rayos, que escopeta tan rara. Bueno, finalmente he logrado retirar mi poderosa clase de la caja, es hora de ponerlo a prueba. Es una nueva clase que hice, donde incluí la mayor cantidad de precisión posible, y también tiene alcance de daño. Por aquí adelante hay un equipo completo. Elimino al primero y rápido busco donde cubrirme, por más novatos que sean mis oponentes, si disparan todos al mismo tiempo, me matarían fácilmente. El humo no me deja verlos bien, pero ellos tampoco pueden verme. Abatido. El último no tenía idea de dónde estaba, no podía percibirme por el humo, estaba todo despistado, pobrecito. Seguimos avanzando hasta llegar a la zona segura, pero adelante venían otros jugadores queriendo también llegar a zona segura. Impresionante la estabilidad de mi arma, es increíble la precisión que tiene. Estoy en campo abierto, otro enemigo me dispara por la espalda, pero con mi confiable Type 19 puedo hacerle frente. Por aquí había visto a alguien. Aquí vienen y son dos. Volver por el compañero era una mala idea. Estaba demasiado lejos. Salvarlo y regresar con vida era imposible. La zona ya está quitando demasiado de vida. Por aquí viene uno. Me ha dejado casi sin vida con un solo disparo. Rápidamente consigo alejarme. Logra abatir a mi compañero, pero ya estamos cerca de la zona segura. Podré levantarlo. Espero que no hayan francotiradores. Muy bien, hemos salido con vida. Confirmo la baja antes de que lo levanten. Por allá arriba hay dos francotiradores. Mi compañero fue abatido. Queda todo en mis manos. La zona cerrará en un muy buen lugar. Al parecer será mi ventaja para poder ganar. Me han visto. Rápidamente cambio de posición con el ninja. Y al mismo tiempo venía otro en la tirolesa. Logro alejarme. Vuelvo otra vez para pelear. El tipo se le olvidó que estaba yo aquí. Me ha dado la espalda. He logrado conseguir la espalda de estos tres jugadores. Ignoraron mi presencia completamente. Tumbé a uno de ellos. Y ni siquiera se molestaron en averiguar quién lo hizo. Ahora no podrán hacer nada contra el poder de mi Type 19. Como has visto. Es increíble el nuevo potencial de esta arma. Fue un cambio pequeño que ha hecho una gran diferencia en el arma. Ahora con más razones usarán más esta arma. Ya que será la única que le hará frente a la 117. Si quieres probar la clase. Acá te la dejo. Espero que te sirva y logres hacer muchas bajas. Gracias a este crack por el arma. Gracias a él pude traer este video. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. No olvides suscribirte y compartir el video. Gracias a todos.